¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chao chao ¡Que hubo le confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridos confis? Bienvenidos a... Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Chavis Y el día de hoy señores estamos en este grandísimo juego Estamos en este grandísimo juego Que pues bueno, el juego se llama Knack Que ya les había comentado que pues bueno, está totalmente gratuito Y es de la Playstation Store Y que pues bueno, obviamente, si mal no me equivoco Debes de tener Playstation Plus Si mal no recuerdo, debes de tener el Playstation Plus Para poderlo descargar y poderlo jugar gratuitamente ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, antes de continuar con el suculento gameplay del pinche Chavis Les quiero mencionar chicos Que pues bueno, de ahora en adelante Nuestro buen amigo Saga Design Que pues les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Su canal, pues bueno, me va a estar ayudando ya sabían Con lo que son las super miniaturas Que van a estar bien pinches suculentas ¿De acuerdo? Van a estar bien pinches fucking chingonas Esas pinches miniaturas ¿De acuerdo? Y pues bueno chicos Ya saben, aquí abajo en la descripción del video Les dejo lo que es su canal Para que lo puedan ir a visitar ¿De acuerdo? Lo puedan ir a visitar Y pues bueno, obviamente ya sabían De qué se trata más o menos Lo que es su trabajo Muy bien Así de que, pues bueno Después de haber dicho esto Ahora sí Vamos a continuar Con lo que es el suculento gameplay de Chavis Hay guardias, mira Tal vez ahí guardan las reliquias Y las otras cosas que robaron Eso espero Hemos encontrado poco hasta ahora Luego te veré Tendrás que tomar el camino largo Lo siento Pero llévame contigo Puta mocoso Genial Pues bueno chicos Vamos a continuarlo Ya sabían donde lo dejamos Que es el capítulo 3 de 3 Adentro de la fortaleza Y bueno Si tú no has visto Ya sabían O bueno Si apenas vas llegando A lo que es mi canal Te estás suscribiendo Para poder ver este grandioso gameplay Pues bueno Te invito A que vayas ya sabían A mi canal O ya sabían Te va a estar apareciendo En una tarjetita El directo Donde estuvimos jugando Parte de este videojuego Donde lo estuvimos avanzando Y hasta aquí lo dejamos Y es de aquí Donde vamos a continuar ¿De acuerdo? Así de que Pues wanga chicos Vamos a darle Vale Ya saben que me gusta Darle un poco de variedad Ay wey Saben que me gusta Darle un poco de variedad A lo que es Mi canal ¿Vale? Vale Déjense venir Déjense venir Piches puercos Orale perro Orale Orale puñetas Orale Orale Un noqueo Noqueo Tómala Noqueo Vale Bueno Perfecto Vamos a ver Ok Vale Vamos a seguir Por esta zona De acá Wey La verdad Es que no sé Bien Cómo esté Lo que es Este pichipokin Pedo Wey Ok No puedo agarrar Esas piedras Vale Perfecto No hay pedo Vamos a darle Por acá Agarramos más Estos cristales Amarillos Para poder Nuestra Arale perro Orale perro Orale Cuidado Que esas madres Se explotan Perfecto Vamos por acá De este lado A ver Si no se nos olvidó Algo Vale Ah si Aquí wey No Ok Perfecto No se nos olvidó Nada Vale Acá son tres Carnales Así de que Pues bueno Hay que tener Cuidado Se me olvidó Mover la maldita Flecha Wey Se me olvidó Mover No la flecha Wey Se me olvidó Mover la puta Palanca Wey No mames En esas flechas Wey Tenemos que aplicar La caja Vámonos De a flash Wey No mames Wey Uy wey Este wey Viene bien encabronado No es mi culpa Que tu vieja Te haya dejado Papu Tómala Orale Vámonos Orale Vámonos Vale Perfecto Venga vámonos En corto En corto En corto Vamos por esta parte De acá Wey Que nos vamos a topar Ya sabía Escucho a alguien Por aquí De hecho Escucho a unos Carnales Por aquí Wey Pero pues bueno Igual Y han de ser otros Vale Perfecto Ahí wey Ahí wey Órale Vale Vale Perfecto Hay que tener cuidado Aquí con esos Weyes Oh No lo puedo creer Wey Vale Vale Un juego tan fácil No lo puedo pasar Wey No es posible De verdad Que no es posible Espérame Ok no Pensé que había diamante Bueno ahí había Estos cristales Wey Para recargar energía Vale Perfecto Ya no Ya no les voy a tener Compasión Wey La neta Ya no les voy a tener Pinche fucking compasión Wey Perfecto Vamos por acá De este lado Ya no les voy a tener Pinche fucking compasión Papu No mames Wey Déjense venir Perros Déjate venir Puños Pero no es mi cara Perro Ay wey Pero no es mi cara Puños Ja 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 Vale 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 Oh Shit Wey No mames Wey El punto No era ese Wey Vale 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 No lo puedo creer No lo puedo creer Chicos Vale Venga Oy wey Oy Agármate Perro ¿Cómo que esquivas Mi golpe, perro? Nadie esquiva mis pinches Fucking golpes, puñetas, nadie esquiva mis pinches Fucking golpes Ok, perfecto Eso era lo que Quería evitar, wey, no mames Antes de que me la lances Puto Oh Ah, perro No se quieran pasar de rosca, wey Ya me cayeron gordos, wey, no mames Vale, vale, vale ¿Tengo que tocar peta? Toca peta Ah, ok, perfecto, wey, no mames Está genial, recuperamos un poquito de vida Vale Oh, ¿qué? ¿Nani? ¡Nani! ¡Sáltale, carnal! ¡Sáltale, wey! ¡Ah, huevo, wey! ¡Ay, no, wey! ¿Neta? ¡Oh, hijo de su pinche cola! ¡Ah, no mames! Ya me caíste gordo, pendejo Me bajaste vida, no mames Vale, perfecto ¡Oh, wey! Oh, ya, ya, ya agarré el pedo Ya agarré el pedo, wey, no mames Ok Perfecto Ok, 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 ok Ya, ábrete No mames ¡Oh, wey! ¡No mames! Maldita sea, wey, ya tengo bien poquita vida Confís Espérame, 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 espérame Vale, vale, vale Vale, me caíste gordo, wey, desde el primer momento en que te conocí, carnal La neta, wey, vale, vale, vale Me caíste gordo, desde el primer momento ¡Ay, wey! Vale, 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 vale Ok, perfecto ¡Uy, wey! ¡No mames! ¡Ábrete! ¿Qué me vas a soltar el madrazo, perro? Vale, 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 vale Ok, ya llegamos aquí con esos pinches puñetas ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ah, o sea, pinches montoneros! ¡Órale, perro! ¡Vas tú! ¡Carajo! ¡Órale, perro! ¡Ábrase! ¡Uy! ¡No mames! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Wey! ¡Necesito un poquito más de vida, wey! ¡Ay, hijo de su pinche cola, wey! ¡Ay, wey! ¡No mames, eh! ¡A huevo, wey! ¡Con una pinche rayita de vida, wey! ¡Vamos a pasarlo, wey! ¡A huevo! ¡No necesitamos más vida, wey! ¡Con esto lo vamos a pasar, wey! ¡Ay, no mames! ¿Es en serio? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, perfecto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡No mames! ¿Es en serio, puños? ¡No mames! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, wey! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡Maldita sea, wey! ¡No mames! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, perfecto! ¡Wey, no me puedo pasar de ahí para acá, wey! ¡Digo, para evitar todo ese desmadre, wey! ¡No! ¡Ya tú sabes! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, perfecto! ¡Ah! ¡Pasado de rosca! ¡Pasado de rosca, perro! ¡Pasado de rosca, wey! ¡No mames! ¡A huevo, wey! ¡Casi, casi toda la vida, wey! ¡No mames! ¡Vale, buena! ¡Excelente! ¡No mames! ¡Pero, ¿sabes, wey? ¡Igual y...! ¡No mames! ¡Órale, perro! ¡Espérame, espérame, espérame, wey! ¡Que acabo de ver algo allá abajo, wey! ¡Vale, perfecto! ¡La neta es que nos están haciendo el paro bien cabrón, wey! ¡No mames, eh! ¡Vale! ¡Ahí está el pinche traicionero, papu! ¡El pinche traicionero, wey! ¡No atrápenlo! ¡Maldito traicionero, wey! ¡No mames! ¡Venga! ¡No! ¿Quién me va a atrapar? ¿Quién va a ser el bueno? ¡Uy, wey! ¡No mames! ¡Déjame, perro! ¡Toma! ¡Ábrate! ¡O sea, ese wey es el... ¡No mames, wey! ¡Pinche puños traicionero, wey! ¡Pero ahorita te voy a dar tu pinche merecido! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venemos por acá de este lado! ¡No mames, wey! ¡Es en serio! ¡Oy, wey! ¡No mames! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck, men! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Sigues tú! ¡Vale, vale! ¿Quién toca peta? ¡No, no puedo abrir la peta! ¡No, no puedo abrir la peta! ¿Está acá? ¡No, tampoco! ¡Vale, no hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Hay que tener un poquito de cuidado, wey! ¡Ah, ya sabía yo! ¡Ya sabía yo, papu! ¡Ya sabía yo, papu! ¡Vale! ¡Cámara, pinche puños! ¡Ah, no mames! ¡Eso es lo malo, wey! ¡Que tienes que recargar, papu! ¡Ah, huevo, wey! ¡Incontramos otro pinche cofrecito, wey! ¡No mames! ¡Ah, huevo, wey! ¡No mames, wey! Eh, parte medidor de combos, wey Puede incrementar su ataque si golpea a enemigos ocho veces consecutivas sin recibir daño No se puede equipar junto con el deletador de tiempo, wey ¡Vale, medidor de combos, wey! Hemos conseguido el medidor de combos, wey ¡Perfecto, wey! ¡Vale! ¡Oh, genial, wey! Esto me viene de pocas perlas, wey ¡No mames, eh! Bueno, no me subió... ¡Oh, no mames! ¡Vale, vale, pinches puños! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya, wey, ábrete! ¡No mames! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos por ese puños, wey! ¡Vale, perfecto! ¡Ya tenemos ahora sí toda la vida! ¡Sigues tú, papu! ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Vale! ¡Esperame, espérame! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ya, wey! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, quinto capeta, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck, wey! ¡Y el gran jefe, papu! ¡Wow! ¡No! ¡Maldito, wey, maldito! ¡Me agarraste por la espalda, perro! ¡Un golem hecho de reliquias! ¡Y te voy a dar en tu pinche madre, wey! ¡Probemos eso otra vez! ¡Vale! ¡Vale, vale, ok! ¡Ah, no mames, perro, eh! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uh! ¡Ah, qué, wey! ¡Qué pinche! ¡No! ¡Ah, qué gay, wey! ¡No mames, wey! ¡Ah, qué puñetas, wey! ¡Ah, mames, qué puto, wey! Bueno, esa no la voy a agarrar hasta darles en su madre a estos, wey. No lo voy a agarrar hasta darle en su pinche madre. ¡Ah, sigues tú, puto! Ahora sí lo voy a agarrar, wey. Dije, es que en determinado caso, wey, dije, bueno, wey. Ok. Ok, o sea, digo, en determinado caso, wey, dije, si lo llegase a necesitar, wey. Pues, lo vamos a ocupar, wey, no mames, no. ¡Ahí está el pinche puños, wey! ¡Quiento capeta! ¡Ábreme, perro! ¿Ah, no? ¿Es por acá? ¡Ah, tenías que hacer todo, pinche gay! ¡Ah, no mames, wey! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Todo pinche pana, wey! ¡Qué malo! O sea... ¡Te viste bien, gay, 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 gay! ¡Vale! ¡Se vio bien, gay, 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 gay! ¡Vale, vale, vale! Bueno, ¿sabes qué, wey? Ahorita retacho, wey. Así como tú eres de pinche gay, yo también, wey. Y voy a ir a recoger la cajita, wey, que tengo acá de vida, wey. La neta, wey. Bueno, no es mucha, wey, pero ya es algo. Y yo también tengo pinches poderes, perro, eh. Yo también tengo pinches poderes para darte en tu pinche madre, wey. La neta, wey. ¿Y sabes qué es lo primero que voy a hacer, wey? Eso es lo... ¿Qué? ¡No, wey! ¿Qué, qué? ¡No mames, wey! Para mí que va a haber un momento, wey, en que ya no tenga escapatoria. Ya le vamos a dar en su pinche madre, wey. La neta, wey. ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Y no las puedo romper, wey? No, wey. No las puedo romper, wey. Ok. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados fue eso, wey! Casi me ven sin madre. No, aquí no. Vale. ¡Ya llegué! Vale. Vale. ¡Sigues tú! Vale, perfecto ¿Y esto qué es, güey? ¿No puedo abrir aquí, güey? Vale, vale, no podemos abrir, güey No podemos abrir, güey ¡Ah, perro! ¡Tómala! ¿Ahora sí, puñetas? ¡Ah, no más, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Way, güey! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me diste el yuppie! ¡Va, véngase, véngase, pepú! ¡Véngase, véngase, hijo de su pinche madre! ¡Vale, vale! ¡Pú! ¡Oh, sí, güey! ¡Toma, perro! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, güey, güey, papu! ¡No mames, güey! ¡¿Qué?! ¡No, qué, qué! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pinche goto, güey! ¡Para eso me gustabas, perro! ¡Vale, vale! ¡Me voy a volver inmensamente fuerte, papu! ¡Ah! ¡No vale! ¡Qué pedo, perro! ¡Wow! ¿Qué? ¿No le corra, puto? Nah, pinche mocoso, güey Yo diría colosal Sí, somos colosales Vamos a buscar a los demás Aguiui, papu Vale, 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 vale Capítulo 3 de 4, Fuerza Arrolladora Vale, chicos, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un maldito like Que la verdad me estarías ayudando bastante ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya sabes Aquí abajo en la descripción del video también está lo que es Mi página de Facebook, para que me sigas Porque, pues bueno, ahí tengo prácticamente Chicos, ahí tengo contacto con todos Con todos tengo contacto, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, ya sabes Y me gustaría comentarte también, ya sabes Confi, que al principio del gameplay les había comentado Que le quería agradecer también A lo que, espérame, güey También le quería agradecer a lo que es Mi buen amigo, Zagged Design Que, pues bueno, es el que me va a estar ayudando Ya sea bien con las miniaturas Que van a estar pinches suculentas Y pues bueno, aquí abajo también En la descripción del gameplay Te voy a dejar lo que es el link de su canal Para que lo vayas a visitar Y, pues bueno, veas de qué se trata Lo que es su chamba, muy bien Así de que, por lo tanto, yo me despido, chicos Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besote en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima, chicos Recuerda que si te vas a suscribir Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un gameplay O ya sea bien Estamos realizando un Joaquín directo Así de que, nos vemos, chicos Chao, chao A huevo, a huevipiches colosales Chavis Y ¡Suscríbete!